El Centro Cultural me da a mí la música, me da la oportunidad a aprender a tocar por un instrumento, por ejemplo, el clarinete y la flauta. Y yo lo doy al Centro Cultural un cuidado para que no se dañe. Le aporto la limpieza, no maltratarlo, no tirar basura al piso y que quede limpio.